Y bajan de que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque vamos a ver no sólo el último vídeo de Fede donde se supone que se meten en un chiquipar o no sé cómo llamarlo ¿no? en un parque de elástico de todo esto se quedan una noche entera y al parecer juegan con Poppy Playtime ya veréis que va a dar muy mal rillete porque hay cositas perturbadoras pero es que me habéis dicho que en el caso de Picolinsito está apareciendo Kiko se ha movido al parecer un muñeco y está jugando con un muñeco antiguo de Fede Big Bunny que también estaba poseído y vamos a verlo en el vídeo de Picolinsito o sea agárrate se viene un vídeo que dices oh my god lo que se viene oh dios mío está en mi cara al yo ver lo que se viene en este vídeo o sea mira mi cara es tan perturbadora tío que me he convertido en Drácula no es que de repente he hecho pum y me he convertido en Drácula y ahora voy a poner esta voz y si si soy yo soy Bob y es mío el que de repente me da la fea y se me ha olvidado quitarme la voz de Bob se me ha quitado encima se me ha olvidado quitarme la voz de Bob vale vamos primero con el tema de Kiko el tema de Picolincito porque os parece que se ha quedado un poco anotadado atentos atentos porque ahora viene cuando te vas a hacer un pozo de caca oye vaya goletilla eh se ha hecho Picolincito vale una caja de Halloween para decorarlo pero ey aquí está este no es el muñeco tenía fe de que estaba poseído la verdad es que no me acuerdo pero se parece mucho y fíjate algo está pasando justamente aparece el muñeco que digo que está poseído justamente un peluche o un payaso se empieza a mover solo algo perturbador está pasando aquí escúchate que mía mira me va a pasar horrible mira que pasó es que andábamos poniendo las cosas y hasta que se aprendió se aprendió horrible se aprendió eso y ahora ya no se aprendió si el payaso no lo pico y ahora no vas a traer a Kiko aquí eh no no con la música de fondo del colegio no vayas a traer a Kiko aquí eh y dice el diablo el pico dice el diablo dale por el peluche pero como eso da un mal rollo que flipas ay que miedo Pico así que bueno quería enseñaros esto porque es bastante interesante el tema de Pico con el tema de Kiko que sigue ahí rondando y ahora vamos con el caso de Fede Big Man y se esconden y van a pasar la noche me parece también súper interesante mira chicos ha apagado las luces justo antes de escondernos otra vez no amigo tengo miedo güey chicos lo logramos tengo miedo güey si viene un poli todavía hay luces prendidas hay inteligente y todo eso loquitas si subiste el brumen del video se escucha interferencia se escucha como en el video de Fede loquitas y dura durante casi todo el video que acabamos de hacer un poco más de tiempo no Max se quedó en el baño cerrado Max está en el baño no ojalá que no salga por favor que sea inteligente y aquí se escucha algo de fondo aquí se escucha como alguien hablando gritando en el fondo de video de Fede se ve increíble no el lugar de noche esto se ve muy pro gente gente vamos ya 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 amigos en este parque hay toboganes hay una alberca de pilotas hay mil cosas que ahora vamos si podemos ir sin que nos vean también lo de las interferencias me deja un poquito loco mira fijaros mira mira fíjate algo raro algo raro es que tonto vi como una persona pero no era una persona ¿cómo tonto? aquí empieza no sé pero yo salí corriendo man me cagué aquí empieza el otro era como una persona y no era una persona y se está loco no sé wey pero estaba súper raro que era como azul y me quiero hacer una broma para que me dé miedo loco deja de hacer unos bromas no da gracia era como azul lucha libre lucha libre lucha libre lucha libre lucha libre lucha libre mirá ya está lado mirá que guapo tío oye con una cámara técnica de todo eh mira ay no que miedo no pero eso debe ser es como un maniquí no es como un disfraz lucha libre guapo tío no hay nadie oye que guapo ostia no se está moviendo boludo ay yo está cañando Es mi persona vestida de Poppy Playtime Corriendo para acá Te lo juro, te lo juro Hostia Es enorme el sitio, ¿no? Escuchame ¡Corre! Corre, boludo, que miedo Que miedo No sé, tirase y corran, corran Ahí viene Está yendo para allá Está tan guapa, a ver si sale Menomás que va lentito, ¿eh? Oye, también Cansa muchísimo Si he visto alguna vez en un parque de bolas Correr entre las bolas Escuchame Cansa Vale, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, chicos, ahí está Ok Corre, corre, corre ¡Porra! Chicos, no entiendo nada aquí en esa persona ¿Qué me jodáis? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! Me encanta como baja así Como que le mira y de repente baja, ¿sabes? En plan, hola, me voy ¿Vale? Buah, es que el sitio está muy chulo, tío Es que encima está la parte del jugador y tal Que parece el juego, ¿eh? Aunque todavía no he jugado a la segunda parte ¡Mira, mira! ¡Qué rico! ¡Vamos, vamos a esconderlos! ¡Vamos, vamos a esconderlos acá! ¡Está escupiado! Apaga la luz que ahí viene, boludo Apaga la luz que ahí viene ¡Shh! 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 Chicos, no veo nada Creo que está por ahí No veo nada ¿Qué puedes hacer es quedarte escondidos y el tío no anda? ¡No! ¡No! Imaginaos que yo os aparezco así por la noche Y estoy así Y voy a por vosotros en plan ¡Shh! Mira, te digo mi serpiente, ¿eh? ¡Que ataca! ¡Ataca! ¡Clac, clac, 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 clac! ¡Al micrófono! ¡Clac, clac, clac, clac! Voy a hacer con el vídeo, vale ¡Ahí está! ¡Ya quiero saber quién es! ¡Corre! 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 ¿Quién es? ¿Eh? ¡Es Iván! Amigos, obviamente no era real Ojalá fuera real Simplemente lo armamos todo para ustedes Como un vídeo más de Halloween Estuvo increíble, ¿eh? ¿Cómo lo pasas con esa botarga bien? Eh, no, bro Creo que se ve que estoy valiendo p*** Amigos, estuvo muy bueno Vale, Fede, pero mírame fijamente Fede, mírame No, no, es que estoy mirando para... ¡Fede, mírame! Estoy mirando fijamente, Fede Fede, ya que me estás mirando fijamente ¿Por qué no vas a la cementería? Hay que ver a Kiko Escúchame, hay que ir a ver a Kiko Ve al cementerio Que Kiko te echa de menos No sé, yo O sea, si daba miedo ver al Poppy Play Tan corriendo de lejos Estuvo increíble Y, amigos, qué mejor lugar que grabarlo En el Jump In La Cúspide Estamos en esta sucursal Está muy guapo, ¿eh? Es un lugar de trampolines Como vieron de parques Que acá grabamos un vídeo de escondidas Acuérdense, mucho tiempo Amigos, por favor, denle muchos likes Estuvo increíble Espero que les haya gustado Comenten qué les pareció, ¿ok? A ver sus comentarios Estuvo bueno Muy bueno, amigo Muy divertido Bueno, amigos, los quiero mucho ¡Chao! ¡Los quiero! Ha estado muy guapo, ¿eh? Ha gustado mucho La verdad es que este vídeo Ha estado muy gracioso Y lo hemos juntado con el tema de Kiko Y con el tema de Piculincito Y la verdad es que creo que Ha sido un vídeo muy completo A mí me ha gustado Imagínate que yo Te persigo así por la noche Mientras tú corres Yo así te persimbo ¡Guau! Soy el payaso de los caramelos Y me gusta el caramelo ¡Quiero tus caramelos! ¡Guau! ¡Qué filtro más guapo, loco! Con este filtro me despido Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que está cerca Halloween Habrá que hacer un especial Halloween A lo mejor hago directo en YouTube Podría estar interesante, ¿no? Un directo en YouTube Especial Halloween Jugando a juegos de Halloween Habiendo vídeos de miedo A lo mejor lo hago Déjame en los comentarios Si lo quieres Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete